Muy buenos días, bienvenidos al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y a esta edición especial de Seminarios Torroja, que cambia su tradicional desarrollo de jueves para recibir hoy viernes a Edgar González. Los Seminarios Torroja se celebran y se organizan desde el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en colaboración con la Fundación Eduardo Torroja y hoy quiero agradecer especialmente a la directora de Seminarios Torroja, Isabel Martínez Sierra, que me haya cedido el honor de presentar a Edgar González, puesto que tenemos una amistad que nos une desde hace muchísimos años. Como todos sabéis, Edgar es arquitecto y su interés por la arquitectura a mí me resulta muy curioso. Ese enfoque de la profesión en sus aspectos límite, como él llama tangencias, y la relación entre las nuevas tecnologías, la capacidad de difusión y su imbricación con lo que es el diseño, la creación. Edgar, como os decía y como sabéis, es arquitecto. Él ha desarrollado su visión de la profesión fundamentalmente mediante el desarrollo de sus intereses. Es el creador y director del blog Edgar González, tres subes dobles, edgargonzalez.com, que desde hace más de 12 años ha ido fomentando el interés, la inquietud, la curiosidad, y dando respuestas y sugiriendo nuevas dudas a arquitectos, diseñadores, estudiantes, profesionales y curiosos de todo ámbito. Edgar González se considera, a Edgar González y a su blog, referencia indiscutible de difusión de la arquitectura a nivel internacional. Aparte, Edgar ha desarrollado su trabajo como diseñador gráfico en instituciones tales como la Architectural Association de Londres, Feidon Press y Economist o The Guardian Group. También ha trabajado como arquitecto en estudios y con profesionales que todos conocéis, como son Zaha Javid y Arquitecturas Torres Nadal. Él mantiene una relación muy estrecha con múltiples instituciones y universidades, por mencionar algunas, la Universidad Europea de Madrid, la Architectural Association de Londres, el Instituto de Diseño de la Universidad de Alicante y esperamos que a partir de hoy, también con nosotros, el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, al que le damos desde hoy y ya para siempre la bienvenida. Edgar, en su seminario, nos va a hablar sobre la exposición que él ha comisariado para la Fundación ICO y que actualmente, y hasta el domingo día 10, podéis visitar en el Museo ICO. El nombre de la exposición, como posiblemente todos sepáis también, y también el título de su seminario es Export, Arquitectura Española en el Extranjero. Edgar González, bienvenido, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias al Instituto por invitarme, a vosotros por estar aquí, a Virginia por presentarme. Os voy a contar la exposición. Es la primera vez que hago esta exposición en formato conferencia, a ver qué tal sale, porque es más entretenido hacerlo en la propia exposición. Pero bueno, no era posible traerla toda completa aquí, con lo cual hemos traído un resumen. Export nace de la idea, el Museo ICO, que forma parte de la Fundación ICO. Bueno, todos lo conocéis. ICO es el banco, el Instituto de Crédito Oficial, que tiene una fundación que se dedica a mantener principalmente la colección de arte. Tiene una colección de arte muy importante, lo que le dio el estatus de museo al museo. Pero desde hace ya algunos años, unos seis años, ha dedicado el museo a la difusión de la arquitectura. Es prácticamente el único museo que hay de arquitectura específicamente en España. Y lo que hacen es, tienen tres líneas de investigación. Cada año proponen tres exposiciones en tres temas. Uno es, digamos, arquitectos consagrados, que son arquitectos ya establecidos, a los que se les dedica una retrospectiva. Otra, en colaboración con Foto España, dedican a la difusión de la fotografía de la arquitectura y el urbanismo. Y la tercera es una parte más experimental, que es donde entra esta exposición. Es un cajón desastre donde se intenta establecer una relación con la sociedad y la contemporaneidad. Nos llamaron a tres personajes para que hiciéramos propuestas para esta exposición. El tema venía a lado. El tema, el propio museo estaba interesado en esta idea de la exportación. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con la arquitectura fuera de España? Hecha en España. O por españoles. Y cuando empecé yo a plantearme cómo debería hacer esta exposición, me invitaron, junto con otras tres personas, a hacer un planteamiento. En el que me pedían que en tres folios explicara qué es lo que iba a hacer con la exposición. Y que anexaran una lista de invitados. Me puse a pensar y dije, esta exposición yo ya la he visto. Y esta exposición ya la hemos visto todos. Posiblemente todos los que están en la sala ya hemos visto esta exposición. Me puse a pensar también en el desfase tan grande, en esa grieta tan grande que existe entre la arquitectura y la sociedad hoy en día. Que cada vez es más grande. Y se debe principalmente al lenguaje que usamos los arquitectos. Es un lenguaje muy críptico y codificado. Que prácticamente solo interesa a los arquitectos. Entonces dije, bueno, es que me están pidiendo hacer otra vez esa exposición para arquitectos. Que solo le interesa a arquitectos. Y que además todos los arquitectos ya la vimos. O sea, es una lista de invitados, pues con mayor o menor atino. Serán los más apreciados por el comisario de turno. Estos 15 o 20 invitados en los que una foto, una maqueta y un plano mostrarán otra vez, otra vez, esa visión de la arquitectura como tan arcaica o tan obsoleta como se sigue presentando la arquitectura. Y dije, bueno, pues me voy a saltar todas las reglas que del... Bueno, era una especie de concurso, no era concurso oficial, ¿no? Pero dije, bueno, me están pidiendo esto, pero esto yo no lo quiero hacer. Porque esto es una cosa muy aburrida y a mí no me interesa. Además, si me han llamado, pues será porque de alguna manera les interesa lo que tengo que decir. Y planteé, hice un planteamiento diferente, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué no hacemos una pequeña investigación o un escáner de qué es lo que pasa? Bueno, yo hablo con muchos anglicismos, siempre me critican por eso. Y ahora lo vas a ver también en la exposición, ¿no? ¿Por qué no hacemos un escaneo de toda esta situación? ¿Qué es lo que significa hoy en día practicar la arquitectura española en el extranjero? Es mucho más allá que unos señores famosos haciendo edificios famosos. Esa es la parte que más me interesa a mí. Porque esa toda la conocemos. Señores famosos haciendo edificios famosos, pues hasta en el periódico sale. Pero hay muchas otras formas de practicar la arquitectura. Y esa es la parte que a mí me interesa. Esa es la parte que quería dedicar. Es lo que yo propuse. Entonces, la exposición... Te voy a pasar unas diapositivas, unas fotos. Digamos, este es el museo, este es por fuera. Una parte interesante. Bueno, voy a estar saltando como, digamos, como cuestiones más internas de la propia exposición y el contenido en sí mismo. Espero que no sea demasiado aburrido. Para mí fue muy importante también cuando estaba planteando esta actualización. Fue muy duro para mí cuando estuve trabajando con ICO. Para mí era esencial. Yo he trabajado mucho el tema de la comunicación en toda mi carrera. Algunas de las clases que yo doy es comunicación. Narrativa para arquitectos, le llamo. Lo primero que yo planteé, dije, bueno, hay que establecer una partida dentro del presupuesto que me dieron. Yo lo que hice fue plantear una partida para identidad gráfica. Que no existía. En el museo nunca, jamás. Ni siquiera el museo tiene una identidad gráfica. Se había planteado que existiera una partida para identidad gráfica para una exposición. No había. Entonces fue muy difícil porque como no existía la partida, justificarlo fue una batalla bastante gorda. Entonces lo primero que hice fue contratar con un estudio de diseño gráfico con el que estuvimos trabajando. Es un estudio neoyorquino que acaba de abrir sus puertas aquí en Europa. Y decidió seleccionar a Madrid como el sitio para su sede. Es el estudio 2x4. Es un estudio de mucha tradición. Llevo muchos años trabajando. Es un estudio muy vanguardista, muy interesante. Tienen un acercamiento a la forma de trabajo que es muy interesante. Me interesaba mucho trabajar con ellos. Y lo primero que hicimos, ponernos a trabajar, fue dotar a la exposición de una identidad gráfica muy potente. Diseñamos este logotipo que, bueno, hace referencia un poco a las flechas, a veces export, las flechas, el direccionamiento, pero a la vez es un juego que hace una caja, dibuja una caja. Y entonces este elemento gráfico, a su vez, nos iba a poder servir para usarlo durante toda la exposición, pues como podía ser un marco para enmarcar alguna cita, una imagen, o esta propia identidad, una tipografía que escogimos, una tipografía que era muy interesante, porque es una tipografía, yo soy un fanático de la tipografía, es que me voy a controlar, pero es una tipografía que nos valía tanto para la exposición como para el catálogo. Es una tipografía que te permite imprimir en bastante grande, pero a la vez te permite ser muy cómoda para leer, porque además el catálogo lo imprimimos en dos tintas, seleccionamos el color y decidimos, bueno, que íbamos a partir con esta identidad muy potente, ¿no? Para, de alguna manera, hacer un statement desde el principio de lo que debe ser una exposición, ¿no? Que una exposición para mí es una herramienta de comunicación, ¿no? Porque al final no solamente es una creación de conocimiento como puede ser un libro o una publicación, sino es una creación de conocimiento que es mucho más pública y es mucho más accesible, ¿no? Al ser una exposición, es un museo público, se puede entrar cualquier persona. Y te voy a explicar un poco físicamente cómo es. No sé si conoces el Museo ICO. El Museo ICO está detrás del Congreso de los Diputados, cerca de entre Sevilla y Sol. En una calle muy pequeña que se llama Calle Zorrilla. Posiblemente no has pasado nunca por ahí o si has pasado no te has enterado. Es una desventaja muy grande que tiene el museo, ¿no? Está muy mal comunicado. Pero bueno, el museo es un poco difícil porque principalmente son dos salas. La primera sala lo que hace es esta, ¿no? Es una sala muy alta donde planteaba, y ahora vuelvo otra vez al contenido de la exposición, en esta sección lo que yo decidí es, bueno, si vamos a hablar de arquitectura española o extranjero, tampoco puedo saltarme a la torera completamente y no exponer ninguna obra de arquitectura, ¿no? Aunque era mi planteamiento más potente, pero tiene que estar esta parte, ¿no? Entonces lo que hice fue seleccionar 200 proyectos que representan un panorama, digamos, de lo que se está haciendo en la arquitectura hoy en día. Ahora los vamos a ver, los proyectos, ¿no? Entonces esto es para que veas un poco, te voy a pasar, digamos, pasamos rápido por la exposición y luego volvemos a los contenidos. Esta es la sala principal en la que están planteados, digamos, estos 200 proyectos. Entonces explico un poco cuál es el periodo de tiempo que decidí usar, que está planteado ahí en esas dos imágenes. Ahora te las voy a explicar un poco más a fondo. Y aquí lo que hice fue, lo que quería hacer es este planteamiento, digamos, un poco como de quitarle hierro al asunto del tema de la arquitectura, ¿no? Son 200 imágenes que están impresas en un cuadrado de 50 por 50, embebidas en un cuadrado de 50 por 50, respetando las proporciones de la foto. Es una rejilla y en las que todas tienen el mismo tratamiento, ¿no? No hay un orden aparente, no existe un orden. Están impresas directamente en la pared. Bueno, es un papel que se pega en la pared, que es un wallpaper. De tal manera que le quita como la solemnidad esa clásica de las obras de arquitectura. Hay una parte de interacción muy interesante que es que hay una llave, no sé si la ves aquí, los nombres de las obras están en un sitio con una llave, ¿no? De tal manera que si quieres realmente saber cuál es la obra, pues tú tienes que acercarte y estar un poco buscando. Aquí hay una referencia de cuál es cada imagen. Yo quería esa interacción, ¿no? Como que le cueste al visitante para que se implique un poco más, ¿no? Que no sea tan sencillo todo, sino que tengas que estar ahí. Integrando. Después de esto viene una sección, un pequeño resumen histórico, del que te voy a hablar también más adelante. Y esto nos lleva, digamos, a la segunda sala, que es una sala que está en la parte superior del museo, en la que se presentan, digamos, todos los contenidos de esta investigación que planteaba yo. Lo que hicimos, ahora no te hablo de los contenidos, te voy a hablar de la exposición. Son estas pantallas, ¿no? Yo lo que quería que... Era que no fuera una exposición. Yo soy muy tecnológico, pero quería que fuera una exposición que no fuera nada tecnológica, ¿no? Que fuera... Porque la tecnología te puede después comer los contenidos. Es muy sencillo que te pierdas cuando empiezas a jugar con la tecnología, especialmente en formatos de exposición. Y se hacen las cosas porque se pueden hacer y no porque las quieras hacer. El usar iPads y proyectores y todo esto, pues al final se pierde. Yo quería que se centra toda la atención en el contenido. Y diseñamos esto. Esto es una obra que hice yo en colaboración con Manuel Locaña, otro arquitecto más especializado en exposiciones. Fue una colaboración con él, ¿no? Decidimos montar estos contenidos en una retroproyección. No es una retroproyección, sino son unos textiles que están retroiluminados. Son unos textiles montados en esta especie de softboxes. ¿Sabes de acuerdo? Los softboxes son lo que usan los fotógrafos. Los flashes estos que usan los fotógrafos. Entonces, me inspiré en esa idea del flash de fotógrafo porque siempre también, cuando haces una exposición, el tema de la iluminación es esencial. Si no haces bien una exposición mal iluminada, es lo peor que puede haber. Y cuesta muchísimo dinero. Entonces, dije, bueno, prefiero gastarme el dinero en otra cosa que en pagarle a un iluminador. Entonces, mejor hago los contenidos que sean autoiluminados y con eso me quito la partida de iluminación, que es bastante importante, ¿no? Entonces, son estos softboxes que miden 5 metros y medio de largo por un metro y medio de alto. Están colgados, pesan 12 kilos, gastan 300 vatios porque son de LED. Toda la exposición gasta 300 vatios, ¿no? Que eso también es una referencia, ¿no? Una exposición generalmente, pues, una barbaridad de energía energética que se gasta, ¿no? Porque además tiene que estar encendida todo el día. También parecía interesante hacer un pequeño statement con el uso de los LEDs. La exposición consta de dos partes principales. Unas son las cometas, le llamamos, mientras estábamos en el proceso de diseño, que son estos paneles grandes que te hablaba, que son 1,50 por 1,550. Y luego están las alfombras, que son esos pequeños que tienen 1,20 por 1,20. Ahora te voy a explicar un poco más a detalle qué es cada uno. Estas seis, son seis cometas. Estas seis cometas lo que plantean es, digamos, el resultado de esta investigación. Bueno, es que me tiene una vergüenza decir investigación aquí, ¿no? Porque, claro, fue una investigación porque, claro, a mí el concurso me dijeron, bueno, sí, adelante, el 18 de octubre. Ignoramos el 18 de febrero, con navidades de por medio. Entonces tenía efectivamente tres meses para hacerlo todo. El libro, la producción, el montaje, la investigación, todo, ¿no? Entonces, bueno, llamar investigación a esto es bastante optimista. Pero, bueno, este escaneo es lo que hay. A mí me gusta mucho. Yo soy una víctima de la realidad. Y me gusta trabajar con lo que hay. Pues es lo que hay. Tienes tres meses, tienes un presupuesto y hacer lo que se puede hacer con esto. Me parecía muy interesante el planteamiento de estos tres. De estos seis, digamos, ecosistemas, le he llamado. Son seis ecosistemas y diez agentes. Los agentes son los que están abajo. Ahora los vamos a ver en detalle. Esto es simplemente para que te hagas una idea, digamos, de cómo es el montaje de la exposición. Claro. Para empezar a hacer el estudio, había que definir un marco temporal. Yo quería específicamente hablar de arquitectura contemporánea. Es la que más me interesa. Pero también quería usar este marco para hacer una referencia a esta idea de los tiempos tan lentos que existen en la arquitectura. Yo creo que otro de los elementos claves de esa difurcación que existe entre la sociedad y la arquitectura es los tiempos. Nos vivimos en una sociedad que vive unos tiempos frenéticos, unos ritmos con una velocidad increíble y la arquitectura sigue teniendo su propio ritmo. La arquitectura, un buen edificio, te puede llevar 10 o 12 años a hacerlo. Entonces, claro, el gap que hay en una sociedad que estamos viviendo, la sociedad instantánea, todo lo queremos en el momento. Quieres dar un clic y te bajas la canción. Ya no hay que esperar a comprar el disco. Tú haces un clic y te bajas la canción. Bajas un clic y te bajas la película. Todo es en tiempo inmediato. Y la arquitectura tiene un tiempo, unos ritmos muy lentos, unos procesos que además no va a ser posible hacerlos más rápido. Dentro de este marco temporal, yo lo que quería era hacer reflejo de esto. Y dije, bueno, voy a escoger dos iconos de la arquitectura española en el extranjero que me permitan definir este marco, este tiempo de estudio. El primer icono es, supongo que lo conoceréis todos, si no te doy un poco de contexto. Esta es la estación marítima de Yokohama, la estación, digamos, donde llegan los transatlánticos a Tokio. La estación de pasajeros. Esta no es de carga, es solamente para pasajeros. En Yokohama, al sur de Tokio. Este fue un concurso muy importante, muy importante en su época, en el año 94 o 95. Se convocó este concurso, al cual participaron todos los arquitectos más importantes del momento. Y hubo una primera ronda, en la segunda ronda, una ronda de finalistas, y en la segunda ronda, gana un desconocido madrileño llamado Alejandro Zahra, con su socia, Farshid Mosfavi. Estos eran un par de arquitectos muy talentosos, muy brillantes, se habían conocido trabajando para Rem Kuljas en Rotterdam y habían fundado, desde hacía poco, tenían un año o dos que habían fundado su oficina, se llamaba FOA, Foreign Office Architects. La construcción de Yokohama marca un hito dentro de la historia de la arquitectura contemporánea, porque Yokohama lo que hace es cristalizar muchos conceptos que estaban flotando ya en el aire. Muchos, Huatari, Deleuze, estaban haciendo unos planteamientos, son unos filósofos que estaban haciendo una serie de planteamientos que llevaban a la arquitectura más allá de considerarse un edificio nada más. Entender la arquitectura, no como colocar un objeto dentro de un contexto, sino trabajar con todos los agentes que estaban considerándose dentro de ellos. Esta fascinación con el diagrama que existía a finales de los 90, esta fue, digamos, la primera obra grande que cristaliza todos estos planteamientos. Esto no es un edificio, esto es una infraestructura, esto es un paisaje y esto es una obra de arquitectura. El segundo icono, para cerrar, bueno, perdón, esto se terminó de construir, se inauguró en el año 2002, con lo cual, esto nos marca el inicio del periodo del marco para estudiarlo. Y el final lo planteábamos, perdón, el final lo planteaba con el Rigg Museum. El Rigg Museum es una de las obras más grandes recientemente terminadas, uno de los museos más importantes del mundo, que casualmente el concurso para el Rigg Museum, aquí empiezan las casualidades que me gustan mucho, el concurso para el Rigg Museum se entrega en el 2001, pero se hace público en el año 2002, que es precisamente cuando se termina de construir Yokohama. Del año 2002 se termina el concurso y hasta el año 2014 es cuando se inaugura. Esto para que te hagas una idea de estos proyectos, ayer proyectamos la película de un documental muy interesante acerca del Rigg Museum y es fascinante, o sea, ayer estuve con Antonio Ortiz y el embajador de Holanda presentando la película y es fantástica la película, porque es impensable, solamente en un país como Holanda podría considerarse. La directora hizo un planteamiento, la directora dijo bueno, ya que van a ser el museo más importante de Holanda, que se va a cerrar, que es algo inaudito, generalmente los museos no se suelen cerrar y al final claro, los resultados son ese patchwork, ¿te acuerdas? El Prado, se cierra una parte, se hace una ampliación y entonces al final se van haciendo como a trozos los grandes museos todos, el British Museum, el propio Louvre, pero a este decidieron cerrarlo completamente, durante 10 años estuvo cerrado mientras estuvo la construcción. Entonces la directora consiguió un permiso que le dio directamente el Ministerio de Fomento, que fue el que inició esta obra, para poder entrar sin pedir ningún tipo de permiso a todas, todas, todas las reuniones y todas las conversaciones que pudieran tener podían ser grabadas por la directora. Entonces ella estuvo durante 12 años grabando y el documental hace un resumen de todas esas conversaciones que serían impensables aquí, muy privadas, cualquier reunión, estaba ahí la directora. Esto nos habla de lo público, del proceso, un proceso demasiado público. Bueno, es una obra muy importante, en el año 2002 Cruz y Ortiz, un equipo sevillano, ganan este concurso, lo construyen y terminan de construirlo a finales del año 2014. Entonces con este ámbito del año 2000 al 2014 me permite definir ese marco de estudio. Entonces, a partir de una llamada y una selección, selecciono estos 200 proyectos que son los que forman parte de la exposición. Son 200 proyectos seleccionados no solamente con un criterio ni estético ni de importancia, pero sí de trascendencia. Para mí era muy importante, para mí puede ser de pronto una casa para niños, una casa para niños construida en Finlandia, para mí eso es trascendente, es relevante. O un Zara construido en la quinta avenida de Nueva York, aunque sea una obra completamente comercial, para mí es relevante. Entonces, esta selección ha sido muy criticada, porque mezclo aquí como todo, arquitectos comerciales, arquitectos jóvenes, arquitectos emergentes, arquitectos consolidados. Porque era lo que quería presentar, quería hacer esta mirada un poco, digamos, desprejuiciada de la visión de lo que es la producción arquitectónica de España en estos últimos 12 años. Bueno, entonces voy a pasar, ¿no? Como son 200, te tengo que dar medio segundo por cada uno para tener yo un minuto para hablar mientras tú disfrutas de la selección de los 200 proyectos. Como ves, pues hay de todo, ¿no? Desde... Hay muy pocos, hay algunos proyectos que son renders, pero estoy seguro que son proyectos que están en construcción. Para mí, ese era un dato muy importante. Cuando hice la selección, el proyecto tenía que estar construido o en proceso de construcción objetivo, verdadero, ¿no? Entonces, hay algunos renders como ese. Y bueno, son prácticamente todos los arquitectos, digamos, trascendentes, ¿no? De España. Tenemos ejemplos de todos. Aquí están también famosos, no famosos, conocidos, no tan conocidos, obras grandes, todas. Lo único que tienen en común es que son obras de arquitectos españoles construidas en el extranjero. Considero yo arquitectos españoles cualquier arquitecto que trabaja en España. No necesariamente tiene que tener pasaporte español. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, de Baró y Civega, ¿no? Que son un equipo de un gallego y un italiano que trabajan en Barcelona y construyen en Polonia. Que eso, para mí, era esa parte importante de lo que es la arquitectura hoy en día. Esa contemporaneidad y esa visión más cosmopolita de la arquitectura. La arquitectura hoy en día, pues, ya no conoce fronteras, ya no se puede hablar de una arquitectura nacional. Aquí es un buen ejemplo. O sea, ¿qué tienen en común todas estas obras? Pues nada, ¿no? Nada. O sea, ya se ha perdido esa noción. Era una pregunta que me hacían mucho, ¿no? Cuando hacían las entrevistas. Bueno, ¿hay un estilo español? Pues no, ¿no? No existe, porque yo creo que en España, como en el resto del mundo, creo que ya nos ha llegado esa contemporaneidad, ¿no? De vivir en un mundo realmente global y practicar la arquitectura hoy en día para mí es esta visión más global de entender la práctica. No se trata simplemente de llevar tu estudio o tu forma de hacer allá donde vayas, sino de una vía de dos caminos, ¿no? Vas al trabajar fuera, cuando vuelves ya no eres el mismo. Pero claro, exportar arquitectura no es nada nuevo. En España llevábamos 500 años exportando arquitectura. Yo soy mexicano, entonces siempre me suena muy raro decir que llevábamos 500 años, ¿no? Pero bueno, llevo muchos años viviendo aquí, entonces prácticamente ya me considero español. Estos 500 años, bueno, es un repaso, a mí la parte histórica, bueno, tenía que estar también, había que dar un contexto. Entonces, quise hacer aquí un ejercicio que es bastante salvaje, que es resumir la historia de los 500 años de la arquitectura española en el extranjero en 10 imágenes. Que de hecho, esta versión creo que tiene 9. Y empezamos con esta, que es la catedral primada de América. Es la primera catedral que se construye en América, está en Santo Domingo. Es la primera catedral que se construye. Y con esto, digamos, quiero abrir, digamos, este repaso en 10 imágenes de lo que son 500 años. Evidentemente, la primera gran migración de arquitectos, o la más importante posiblemente, es en el siglo XVII, cuando en la Nueva España había todo por construir. Cuando se requería, porque había que hacerlo todo. Entonces, es la primera gran migración de arquitectos. Este es el convento de Santo Domingo, en Puebla, en México, que representa, o quiere representar esta idea. También me gustaba este ejemplo, porque es como esta idea de traer el barroco español que llegó a España, llegó a México, y no solamente es una importación, sino es una adaptación. Porque cuando los indios empiezan a aprender a hacer la artesanía y empiezan a entrenarles para hacer todo esto, el barroco, que ya era de por sí muy interesante, pues coge una dimensión brutal. O sea, no queda un solo espacio vacío que no tenga un juego. En el siglo XVIII, el catalán Guastavino viaja a Nueva York y les enseña a usar la famosa boda catalana. La mitad de Nueva York se ha construido así, todas las bóvedas, las grandes bóvedas de los pasos a desnivel de los trenes, de las estaciones de tren. Fue una aportación muy importante de Guastavino para la arquitectura americana. O al principio del siglo XIX, este Abelardo Lafuente es un arquitecto madrileño que se fue a Shanghai sin saber chino y sin trabajo y terminó construyendo una serie de cines, principalmente, construyó muchos cines. Este no es un cine en particular, pero el resto construyó muchos cines en estilo mozárabe en Shanghai a principios del siglo. Este fue uno de estos descubrimientos interesantes de esto. Evidentemente, la migración ha sido causa, la migración ha sido por muchas causas, no solamente es la necesidad de construir el nuevo mundo, sino también a veces, pues, como el caso de Calatrava, de Candela, Félix Candela, pues, claro, estalla la guerra aquí en España, se va a México y es donde desarrolla, digamos, su carrera más interesante, aunque luego vuelve a España. También el trabajo de los jóvenes, aquí creo que falta una, no, sí, perdona, otro ejemplo de esta migración es el caso de José Luis Serd, que se tiene que ir también por los mismos motivos, pero José Luis Serd ya era un arquitecto bastante reconocido en España cuando se va a Boston y en Boston es muy bien acogido donde él, de hecho, funda lo que es el GSD moderno, el Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard ya existía, es una escuela bastante vieja, pero cuando llega José Luis Serd, él es director durante casi 15 años de la Universidad de Harvard y él, digamos, la actualiza, o sea, como el corazón de la Universidad de Harvard el día de hoy es prácticamente la herencia de José Luis Serd y esto lo ilustro con este ejemplo también muy interesante que nos habla de esta condición más cosmopolita de la arquitectura, que tampoco no es nada nuevo. José Luis Serd, un español exiliado en Boston, entra a un concurso para hacer la Embajada Americana en Londres y aunque su proyecto era posiblemente uno de los mejores, no gana, porque claro, la Embajada Americana en Londres no la puede hacer un español. Entonces, no gana, entonces le dan el premio a un arquitecto americano y como premio de consolación le dejan a esta embajada, que es la Embajada de Estados Unidos en Irak. Es un presente también una historia muy interesante. Ya mediados de este siglo, también la práctica, me interesaba mucho este ejemplo, que este es el ejemplo de Corrales y Molesun, es el pabellón español de la exposición del 58 en Bruselas, que ellos jovencísimos, tienen 28 años cuando hicieron este pabellón, cuando ganan este concurso, ganan el premio al mejor pabellón de la exposición. Y vamos a hablar un poco más de esto un poco más, un poco más adelante. Ya a principios, ya a finales de este siglo, en los 80, por ahí, esta obra me gusta mucho porque es la obra menos extranjera de todas las obras. Esto es Ricardo Bofill, que le encargan construir, a finales de los 70, principios de los 80, le encargan construir un monumento para conmemorar la autovía que conectaba España con Francia. Entonces, este monumento está construido, digamos, con todos los restos de las excavaciones de la esta, y la mitad está en España y la mitad está en Francia, por eso es la exposición, la arquitectura menos extranjera de todas. Evidentemente, no podemos hablar de la arquitectura española en el extranjero sin mencionar, posiblemente, a nuestro arquitecto más internacional, le pese a quien le pese, que es Santiago Calatrava. Entonces, Santiago Calatrava, tú mencionas arquitectura española en el extranjero y evidentemente Calatrava, el nombre de Calatrava saldrá a pesar de todo. Y para cerrar estos 500 años de arquitectura, me gustaba hacer esa analogía que empezamos con una catedral y cerramos con una catedral. La última catedral construida que es la catedral de Los Ángeles que casualmente se terminó de construir también en el año 2002, con lo cual nos cierra perfectamente el ciclo porque es catedral, catedral, 500 años y cerramos en el 2002. Rafael Moneo, nuestro premio Pritzker construye la catedral de Los Ángeles también a base de un concurso. Y bueno, esta era, digamos, la exposición un poco que me habían pedido, es lo que hasta aquí he cumplido y después esta es la parte, digamos, que me interesaba más. Yo entendía que el... Perdóname que tengo que cambiar porque ahora vamos a hacer un circo, por eso no pudimos grabar. Bueno, este periodo del año 2002 al 2014 también lo que me permitía a mí era tener este espacio entre el año 2002 y el año 2014 lo que sucedió, bueno, tenemos a Lehman Brothers justo en medio. Con lo cual nos permitía tener esa visión anterior a Lehman Brothers y posterior a Lehman Brothers que cae en el año 2008 justo en medio y nos podía permitir, digamos, tener una visión interesante, ¿no? De qué era lo que sucedía entre estos dos periodos. Espera que te lo pongo, esto. Entonces, Fullscreen, aquí está, perdón. Entonces, lo que nos permitía este estudio claro, ¿cómo se practica hoy la arquitectura española en el extranjero? Era la pregunta que a mí me rondaba cuando hacía el planteamiento. No hay una sola forma de hacerlo. Y me acordé de un libro que se llama La arquitectura de las cuatro ecologías, no sé si lo conoces, de René Baham. René Baham es un teórico, un crítico inglés que en los años 70 es un inglés extravagante, que no le gustaba salir de Inglaterra, él prácticamente nunca salía de Inglaterra, y un amigo suyo lo convence para que fuera a Los Ángeles. Dice, no, porque tienes que ir, tienes que ver lo que está pasando ahí, es muy interesante. No le gustaba volar, no sé cuándo, entonces llega a Los Ángeles y se queda fascinado con Los Ángeles, de hecho, se muda ahí, se queda vivir el resto de su vida en Los Ángeles. y él intenta explicar la ciudad de Los Ángeles, queda tan fascinado que escribe un libro que se llama La arquitectura de las cuatro ecologías. Él intenta explicar esa complejidad tan brutal de una ciudad como Los Ángeles mediante la analogía de la ecología. Entonces, él divide la ciudad en cuatro ecologías, que es la montaña, el valle, la playa y el mar. Y a partir de ahí empieza a explicar una ciudad tan compleja como Los Ángeles. Y me gustó mucho esa analogía y dije, bueno, ¿por qué no usamos algo? Lo que más me gusta de usar la analogía de la ecología es que la ecología no solamente estudia los organismos y la relación entre ellos, sino también su relación con el contexto. Entonces dije, bueno, ¿por qué no empezamos a hablar como si estuviéramos hablando de organismos? Entonces decido usar seis organismos para clasificar, digamos, todo lo que me estaba encontrando de estas maneras de practicar la arquitectura. Estos son los paneles largos y los agentes, que son los paneles cuadrados, son el contexto. Son cosas que estén relacionadas con la arquitectura aunque no es directamente arquitectura, pero tiene que ver con la práctica de la arquitectura en el extranjero. Entonces empezamos con esta visión. Me gusta mucho empezar con este, que he llamado Todos son, todos están en inglés, los títulos están en inglés. Es export, porque también quería hacer una referencia a esta condición cosmopolita de la práctica de la arquitectura. Entonces decía que todos los títulos iban a ser en inglés. Y este es Insiders. Insiders son una manera de practicar la arquitectura que es trabajando para otro. Insiders son esa gente anónima que dedica su tiempo a trabajar para otra persona. Que generalmente no gana, digamos, el reconocimiento de los arquitectos famosos que hemos estado viendo. Pero que es otra manera que me parece muy importante de practicar la arquitectura. Entonces, esto va a ser un poquito lento, perdóname. Entonces, lo que he hecho dentro de la exposición, lo que he hecho, por ejemplo, esto fue una llamada de agente que me enviara un retrato. Supongo que todos sabemos lo que es un selfie, ¿no? Les pedí que me enviaran un selfie de ellos en su sitio de trabajo. ¿Sabes? Es una documentación. La labor de la exposición fue muy dura, ¿no? Porque hacer una exposición es un trabajo muy duro porque es un trabajo de edición todo el momento. Es dejar gente fuera, ¿no? Es construir una narrativa para poder enviar un mensaje y muchas veces para poder enviar ese mensaje claramente hay que limar, hay que ir a la esencia de las cosas y claro, te dejas un montón de cosas fuera. Sí, esta exposición no quiere ser, no es una revisión enciclopédica del estado de la profesión. Es simplemente una narrativa construida para ejemplificar una serie de situaciones que a mí me parecían interesantes. Entonces, es esto. Pues tenemos arquitectos. Una de las claves de la arquitectura española en el extranjero, bueno, de la arquitectura española en general, no solo en el extranjero, para mí es la educación. La educación del arquitecto en España es una educación muy singular. que a nosotros nos parece como muy normal, pero no es tan común en otros países esta educación tan compleja y tan completa que tenemos los arquitectos en España. Bueno, tenemos porque yo soy mexicano, estudié en México, pero en México es exactamente igual que en España. Es una profesión que por un lado tiene una carga técnica muy gorda, pero por otro lado una carga humanística también muy potente. Y el balance entre estas dos. en España es muy potente. En otros países, por ejemplo, en Inglaterra o en Italia, la carga es completamente humanística. Los arquitectos son artistas y prácticamente no saben de estructuras. En Alemania prácticamente son ingenieros, son muy técnicos. Pero en España tenemos ese balance que para mí es clave dentro de ese contexto de la arquitectura española. Esa identidad de la que se puede hablar de la arquitectura española es este balance. Y voy a estarme refiriendo a él durante todo el proceso. Entonces, como tal, los artistas españoles son muy apreciados en los estudios extranjeros porque los arquitectos son muy bien preparados, son un caballo de batalla que valen para muchas cosas y son muy bien apreciados. También se ha dicho, evidentemente, son también muy apreciados porque cobran muy poco. Entonces, también hay que decirlo, ¿sabes? Con muy poco, ¿sabes? Con lo que contratas a un alemán, contratas a dos españoles. Y los españoles no se quejan. Esta visión del trabajo para otro no solamente a esta escala, ¿no? Que a lo mejor todas estas imágenes que hemos estado viendo de todos estos chicos trabajando en los estudios más famosos del mundo, ¿no? Pues tenemos gente trabajando para Saja. Hay estudios menos famosos también, ¿no? Gente trabajando en África, gente trabajando en Foster, en California, en todos estos sitios. Pero se tiende a tener esta visión de que, bueno, es como simplemente un trabajo ahí. Pero no, también existe esta que es una visión, claro, hay muchísimos arquitectos en la condición de Víctor Oribe. Víctor Oribe es un arquitecto que estudió en Madrid y la historia de Víctor Oribe no es que sea en particular centrándose en Víctor Oribe. Y Víctor Oribe me sirve para ejemplificar esta condición de que también se puede hacer carrera en un estudio de estos. Víctor Oribe estudia en Madrid, se va a un Erasmus a Berlín, después cuando vuelve consigue una beca y se va a Londres a trabajar en la Architectural Association donde conoce a Patrick Schumacher y termina trabajando en el estudio de Zahadid. Durante muchos años trabaja en este estudio y bueno, en este momento es un arquitecto asociado dentro del estudio. Es uno de los, bueno, no es partner, pero es uno de los arquitectos asociados del estudio. De tal manera que también se puede practicar la arquitectura española en el extranjero haciendo carrera dentro de un estudio de estos. Otra manera de practicar la arquitectura española en el extranjero son estos. Lo que hemos titulado colaboraciones líquidas. Esto nos habla otra vez de esta condición tan contemporánea de tan contemporánea y cosmopolita de hoy en día. Esta es una manera que se está dando cada vez más aquí en España es que un estudio completo colabora con otro estudio en el extranjero. Ya no se trata solamente de una persona que trabaja para otra persona, sino que un estudio completo colabora con otro estudio en el extranjero de múltiples maneras. En este caso, por ejemplo, nos hemos centrado en este estudio que son Pío y Nomos. Es un estudio madrileño y Nomos es un estudio belga. Ellos conocieron trabajando otra vez esta historia de la cosmopolita. Se conocieron trabajando en Nueva York en una oficina muy grande que es OEM. A partir de ahí cada quien volvió a su país y estuvieron en relación. Entonces, cuando de pronto un día en Nomos iban a presentarse a un concurso pero no tenían suficiente currículum llaman a Pío para presentarse juntos. Y a partir de ahí empiezan una serie de relaciones que van desde la colaboración de igual a igual a la participación a concursos o inclusive algunas veces contratan el propio estudio para que les desarrolle proyectos. Esto también es un clarisombra de lo que está pasando porque cada vez más se está dando esto lo que te hablaba hace un rato. Es más barato contratar un estudio completo de arquitectura solvente en España que contratar a dos empleados nuevos en Alemania. Entonces, bueno, yo te presento las cosas como son. cada quien que imita su juicio que es uno de los objetivos de esta exposición. Yo lo que quería con esta exposición era hacer un acercamiento un tanto periodístico. O sea, presentarte los hechos darte una serie de inputs para que tú puedas establecer tú, visitante de la exposición puedes establecer unas conexiones y que te permita tener una visión o que salgas de la exposición con una visión o un par de ideas que no traías cuando llegaste a la exposición. Esta sección se llama Los artistas del pixel y esta es otro tipo de colaboración. Tú conoces una de las herramientas principales de la arquitectura son los concursos y una parte esencial de los concursos es los renders le llamamos visualizaciones sería en español supongo. Son las visualizaciones porque es con lo que se gana el concurso o no se gana. Hay varios estudios especialmente en Madrid que se dedican a esto a nivel realmente profesional top. Es como estos tres estudios pues trabajan para las mejores oficinas del mundo trabajan para Foster trabajan para Bjarke Ingles trabajan para la propia Saja trabajan para las oficinas más grandes del mundo haciéndoles las visualizaciones porque sí en China son más baratos pero son más confiables los españoles además estás en tu mismo uso horario con lo cual les puedes llamar y resolver los problemas directamente. Entonces es muy interesante también esta colaboración esta es una colaboración digamos profesional ya directamente de empleo de una empresa a otra sin ningún pudor se establece como tal. El segundo organismo o panel le he llamado Producers Producers lo que quiere ejemplificar es esta visión del arquitecto destacado el arquitecto destacado por alguna razón pero ¿qué significa ser un arquitecto destacado hoy en día? Ser arquitecto destacado hace unos años pues era muy fácil ¿no? Ser famoso y salir en las revistas ser arquitecto destacado hoy tiene muchas más implicaciones ser arquitecto destacado hoy evidentemente es ganar un premio Pritzker como que tenemos aquí a Rafael Moneo ganar un premio Pritzker pero también ser arquitecto destacado hoy tiene que ver con la difusión de tu trabajo y aquí tenía el ejemplo de un perdón pero es que no está respondiendo muy bien que son archivos muy grandes me traje los archivos de la exposición es destacar por ejemplo como el caso de Ángel Luis Tendero Ángel Luis Tendero posiblemente no te suene pero es el arquitecto con mayor número de seguidores en Facebook del mundo del mundo tiene más que Saja o que Foster y es español y bueno ha construido bastante poco pero bueno pero eso es ser un arquitecto destacado hoy en día entonces aquí yo lo que hice fue seleccionar por una parte a 24 estudios y hacer un pequeño análisis de dónde trabajan dónde tienen sus sedes cuántos empleados tienen qué tipo de obra hacen y cuál es la trascendencia o la relevancia pública de su trabajo cuántas entradas tiene en Google cuando pone su nombre cuántas veces sale referenciado en el New York Times o cuántas conferencias ha impartido evidentemente 24 no son todos los estudios que hay en España pero 24 estudios me ayudan a pintar ese panorama pues hay arquitectos madrileños arquitectos sevillanos oficinas grandes oficinas pequeñas oficinas muy comerciales como Joaquín Torres oficinas completamente más no tan comerciales pero esto me ayudaba a pintar este panorama de cuál era la situación esto no nos vamos a tener mucho porque si no luego es un poco rollo tienes hasta el domingo para ir a la exposición o comprar el libro esto iba acompañando evidentemente de un timeline aquí abajo que estos son todos los premios importantes ganados por arquitectos españoles y las exposiciones dedicadas a la arquitectura española está desde bueno la exposición está muy famosa del MoMA no sé si te suena se llama OnSite en el año 2006 el MoMA dedicó una exposición a la situación de España que era un poco desde Brasil en el año 60 no habían dedicado al MoMA una exposición a un país era muy interesante fue muy muy trascendente entonces bueno están organizados pues por los arquitectos top porque son top en cada una de las quién es el que más construye pues Santiago Galatrava que tiene más de un millón de metros construidos Ricardo Bofill por ejemplo dice que el 100% de sus obras están fuera de España no sé qué más tenemos Rafael Moneo evidentemente es el que más conferencias ha dado esto Enric Miralles y Benedetta Tagliabue son los que más conferencias tienen más exposiciones tienen dedicadas en el extranjero y así esto no nos vamos a detener mucho Ahora te voy a hablar de pero claro la arquitectura no se hace solo la situación de la arquitectura en el extranjero no se hace solamente con con arquitectura sino que vamos a hablar también del contexto ¿sabes? y dentro de ese contexto hay muchas situaciones que están relacionadas con la arquitectura aunque no sea arquitectura de por sí como por ejemplo el hecho de que la constructora más grande del mundo sea una constructora española ACS en el último ranking de constructoras del mundo pues ha ganado el honor bueno no sé si sea honor supongo que sí el honor de ser la 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 constructora más grande del mundo ¿sabes? las constructoras españolas durante todos estos años de bonanza han adquirido un conocimiento un know-how un saber hacer y un músculo que les ha permitido claro cuando llegó la crisis lo que les ha permitido es sacar la pierna y dar el paso a un lado y convertirse en una empresas especialmente competitivas a nivel internacional de tal manera que muchas de las infraestructuras más importantes del mundo están siendo actualmente construidas por constructoras españolas el canal de Panamá por ejemplo es la infraestructura más grande del mundo está siendo construida por una oficina española el metro de Riyadh y el 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 tren de alta velocidad Medina la Meca también están siendo construidos por dos constructuras españolas son las infraestructuras más caras de la historia y así muchísimas tenemos bueno ACS Ferrovial todas estas que si bien directamente no es arquitectura evidentemente el canal de Panamá no es arquitectura pero está muy relacionado porque estas empresas han podido adquirir ese músculo y esa postura dentro del contexto internacional gracias a todos estos años de bonanza en los que estuvimos durante todos estos años si no hubiera sido a esa bueno podemos argumentar un poco salvaje de situación de la arquitectura que vivimos no hubiera sido posible el otra situación es por ejemplo este que a una escala mucho más pequeña es prácticamente igual esto es Figueres Figueres es una es una fábrica de 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 sillas para auditorios principalmente es una empresa bueno era mediana tampoco era tan pequeña era una empresa mediana catalana pero evidentemente con un un contexto bastante local que lo que ha hecho a base de todos los auditorios que se han construido en España en los últimos diez o doce años pues ha adquirido un músculo otra vez una saber hacer que de tal manera que cuando se presenta el concurso para amueblar la sala de prensa de la Casa Blanca es Figueres el que gana el concurso y lo mismo pasa con las Naciones Unidas de Ginebra esto nos habla evidentemente otra vez Figueres no tiene que ver con la arquitectura no hay esa arquitectura una empresa que hace sillas pero es muy interesante esta relación que nos permite ver dentro de estas condiciones acuérdate que estamos hablando de contextos esta idea de de las de las alfombras es enviar un mensaje rápido porque esto es una exposición enviar una idea potente rápida como el caso de Alamadrid al Real Madrid el año pasado le compraron los derechos una empresa en Abu Dhabi para construir una marina con la forma del logotipo del Real Madrid en el mar en el mar entonces van a construir una marina que tiene el logotipo del Real Madrid bueno esto es arquitectura también nos gusta o no nos gusta y a mi me pareció muy interesante este pequeño análisis que hicimos de la historia del logotipo del Real Madrid como a través de la historia nos va dando fe de los acontecimientos que iban pasando en España de pronto llega la corona se va la corona vuelve la corona otra vez en el año 2001 cambia un poco el grosor de las estas y en el año 2014 cuando se firma el tratado con este bueno era un jeque con este jeque pues de pronto misteriosamente pierde la corona la cruz está relacionado o no no lo sabremos nunca pero bueno me parecía un dato curioso para darle un poco de contexto volviendo a otro organismo este le hemos llamado Healers lo que quiere hablar es de esta condición de la cooperación que en España tradicionalmente siempre ha habido una vocación muy importante hacia el tema de la cooperación porque también es una manera de practicar la arquitectura en el extranjero compartir esos conocimientos con los que más lo necesitan evidentemente España se rige y estos son los presupuestos del de los planes directores de la cooperación en España evidentemente hay un presupuesto cada dos años se hace este presupuesto del plan director de la cooperación a ver hacia dónde se dirige el dinero claro esto es súper decisivo cuando el que un país pase a estar en la lista de prioritarios de países prioritarios es muy definitivo estar en una lista en un lado de la lista o en otro pues para un país como estos es muy importante también me gustaba ilustrar esta parte de la cooperación porque hay muchas maneras de practicar la cooperación ¿no? ¿no? evidentemente construir un hospital en una situación de emergencia estas condiciones más de emergencia como lo que hace Arquitectos sin Fronteras es muy importante pero también hay maneras más contemporáneas o más contemporáneas de practicar esto como el caso por poner un ejemplo de inteligencias colectivas que ellos trabajan digamos la arquitectura no como un objeto sino más bien como un proceso es construir de pronto una cancha de básquetbol dentro de un barrio deprimido en Venezuela es esta acupuntura este urbanismo de acupuntura que se le llama urbanismo táctico que es lo que te permite es activar toda una serie de procesos que están beneficiando digamos a la comunidad en donde se instalan estos objetos que en sí el objeto no es tan importante sino el proceso que activa detrás eso también es otra manera para practicar la cooperación o inclusive con la última tecnología este es un proyecto muy interesante que le llaman el jardín de las nubes que lo que hace es en el desierto de Atacama en Chile son unos artefactos que lo que hacen es capturan el rocío que hay en el aire dentro de este desierto para convertirlo en agua uno de los desiertos más secos del mundo y algo que me llamaba la atención cuando hicimos esto era esta esta condición de los jóvenes en la ETSAM que bueno fue donde más más entre el foco de estudio la ETSAM es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid ha crecido tanto el número de proyectos de final de carrera dedicados a la cooperación que han abierto un departamento específico para ello le llaman PFCD proyectos de fin de carrera de desarrollo porque hay tanta gente dedicada a esto y aquí tengo yo dos teorías una es que los jóvenes que se están graduando hoy en día son millennials ¿sabes? esta nueva generación que tiene todo un set de valores que difiere bastante de nosotros generación X o los baby boomers puede tener algo que ver con eso ¿no? que ya se están empezando a graduar los millennials o por otro lado es que estos millennials que son millennials de todas maneras son bastante listos y saben que ya no van a poder construir nunca en su vida y la única manera de poder construir algo es irse a la India a hacer un hospital bueno eso no sé no lo sabremos hasta dentro de unos años pero eso es muy interesante ¿no? ver como todos estos la cantidad de jóvenes que están trabajando en este en este nuevo campo ¿no? esta nueva bueno no es nueva sino es en esta manera de hacer la arquitectura volvemos vamos a dar unos saltos ¿no? volvemos entre agentes agentes y uno de los agentes por ejemplo a mí me llamaba mucho la atención observar cómo las grandes empresas españolas se relacionaban con la arquitectura yo tenía esa duda y dije bueno vamos a investigar ¿no? ¿cuáles? evidentemente las grandes empresas la arquitectura es una es una una profesión que produce objetos muy caros evidentemente se necesita dinero para hacerlo entonces dije bueno voy a analizar cuáles son digamos las tres empresas o voy a para resumir para contar un cuento voy a escoger tres empresas entonces escogí un banco una una empresa de turismo y una empresa de ropa entonces dije con estas tres tenemos ese y vamos a ver cuál es la relación con la arquitectura en este caso el banco la relación con la arquitectura se limita a un logotipo da igual si es un edificio nuevo un edificio antiguo si estás en Sao Paulo si estás en Ciudad de México o en Londres la relación con la arquitectura se limita a colocar el logotipo esta identidad corporativa y esa es la relación que tienen con esta con la arquitectura ¿no? asimismo las grandes empresas de turismo españolas a la hora de establecer o de proponer sus planteamientos arquitectónicos pues es este aquí da igual podemos coger cualquier nombre mover los nombres de sitios y da igual si es Cuba Jamaica Cabo Verde Valle o México o si los cambiáramos de sitio no habría ningún problema porque ellos lo que venden es la escuela la piscina de formas redondeadas palmeras y unos edificios muy blanquitos que es lo que les piden entonces da igual el contexto Cabo Verde Valle México Cuba es lo mismo hacemos una piscina plantamos unas palmeras y va a ser todo igual me gustaba también en este caso no es una empresa pero es una una institución cultural que es el Instituto Cervantes ¿cuál es la política que seguía que sigue Instituto Cervantes para colocar sus sus sedes evidentemente todas las sedes están en países que no hablan español pero era muy interesante porque lo que hacían era adaptarse o integrarse o al menos intentar integrarse dentro del contexto en Varsovia está colocado en un bloque comunista clásico de estos de toda la vida en Nueva York en una zona de Brooklyn en uno de estos edificios clásicos de Brooklyn y me parecía muy interesante como este cuidado que tenía la institución por colocarse si bien no muy grande lo cuento porque es una institución que no tiene un presupuesto muy voyante pero sí que cuidaban mucho eso y también me gustaba esta relación de la empresa textil más grande de España que Zara que lo que hace Zara no hace publicidad tú nunca has visto un anuncio de Zara porque no hay anuncios de Zara Zara lo que hace es llega y compra el mejor local de toda la ciudad y planta ahí su tienda en el extranjero y es muy interesante porque esa también es una manera de poner en valor de cierta forma digamos ese aporte que tiene la arquitectura bueno una serie de ejemplos cuando hablamos de la la educación de la arquitectura en España este perfil multidisciplinar que es por un lado muy técnico y muy humanístico se ve reflejado también en la figura del otro lado de la educación en la figura de los profesores los profesores españoles tienen una singularidad también que es que los profesores españoles en España existe tradicionalmente la figura del arquitecto asociado que es el profesor asociado perdón el profesor asociado que generalmente son los profesores de proyectos principalmente el profesor asociado es un profesor que es profesional y dedica una parte de su tiempo a la docencia entonces claro esto cuando se convocan llamadas a profesores en ámbitos internacionales fuera de España esto no es así los profesores son profesores de tiempo completo se dedican solamente en Estados Unidos los profesores no construyen no tienen ningún solo edificio todos los profesores y aquí es al contrario de tal manera que cuando se presenta una convocatoria de estas presentan un profesor español pues presenta un portafolio académico de este tamaño pero un portafolio profesional de la misma magnitud o más importante son muy apreciados este tipo de profesores esto quería ser un mapa de esta ruta académica otra vez no son todos los profesores que están dando clase fuera pero sí es un una pintura para darnos un poco una idea de cómo es todo esto pues desde profesores más jóvenes más consagrados como Rafael Moneo que fue decano de Harvard durante algunos años también hasta gente como Ignacio González Galán que es un recién graduado doctorado de la Universidad de Cornell con bastante que viene con mucha fuerza ya está dando clase en Estados Unidos es esta visión como o bien desde arriba sabes que eres arquitecto y por tu tu portafolio tanto de docencia como de práctica te llaman a dar clase o del otro lado que has estudiado en Estados Unidos has desarrollado digamos una carrera académica más tradicional en ese sentido pero de cualquier manera tenemos todas estas aquí tenemos una lista de las universidades donde están relacionados todos ellos y pues podemos ver las universidades más importantes del mundo tienen una plantilla este es muy interesante también voy a acercar un poco para que veas estos son los arquitectos contratados en el año 2014 en estas universidades en plantilla tenemos bueno luego es muy interesante porque por ejemplo aquí en la universidad de Virginia como el el rector es Iñaki Alday que es un catalán pues de pronto son todos empiezan a ser catalanes por ahí en la universidad de Virginia y empiezan a darse estos cruces como muy muy interesantes luego empiezas a a ver pues parejas como Iñaki y Carnicero que son socios están los dos dando clase en Cornell la gente de Columbia en Harvard por ejemplo como hay un es el que se lleva la 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 esta de más profesores actualmente porque evidentemente Iñaki Avalos que es el el rector de la universidad desde hace un año pues ahí se nota un poco la influencia ¿no? de esto bueno en todas las universidades ¿no? desde la Filtro Association de Londres el MIT el LTH en Zurich todas estas y complementamos este panel un poco con la trayectoria que no nos vamos a parar a analizarla toda porque no lloría mucho tiempo digamos un poco la trayectoria académica de estos personajes ¿sabes? son son 15 15 personajes que hemos seleccionado digamos como para hacer un análisis de no es un análisis digamos enciclopédico como te te vengo diciendo porque no no había tiempo para hacerlo enciclopédico pero sí que tiene un cuidado especial en enviar ese mensaje ¿no? de que hay gente con mucha trayectoria hay gente con menos trayectoria pero son formas digamos de cuál es la situación actual de esta forma de practicar la arquitectura en la docencia dentro de diversos contextos ¿no? aquí pues tenemos Dinamarca Francia estos son esto es muy interesante porque esta era les pedí que me enviaran trabajos de los alumnos no trabajos suyos sino trabajos de lo que estaban produciendo sus alumnos porque me quería ver como bueno ¿qué es lo que hacen? me parecía muy fascinante esta idea de que el futuro de la arquitectura son chinos estudiando en Estados Unidos siendo educados por españoles ¿no? y cómo cómo va a ser la ciudad del futuro cómo va a ser la arquitectura del futuro evidentemente en en estos latitudes que es donde más va a crecer la arquitectura donde habrá cosas que hacer en el año 2009 se termina el estadio del español en Cornellá en Barcelona este estadio lo construye Mark Fenwick Mark Fenwick es un inglés asentado ya desde hace muchos años en España y gana el premio al mejor estadio del mundo una asociación que da un premio siempre al mejor estadio del mundo y gana el premio al mejor estadio del mundo y a partir de ahí la UEFA se acerca a Mark Fenwick a su estudio y le pide que desarrolle que no existía hasta entonces un libro blanco de buenas prácticas en la construcción de estadios Mark Fenwick desarrolla este proyecto este documento lo publica y este documento se ha convertido en la Biblia la referencia de los estadios todos los estadios del mundo siguen las directrices de este documento me gustaba pensar que el exportar arquitectura española no es solamente exportar edificios no es solamente enviar personas a dar clase no es solamente trabajar en el día a día haciendo hospitales sino también exportar conocimiento esto nos lleva a Young Archivers Young Archivers lo que quería con este panel era documentar esa situación tradicionalmente en España sobre todo en los años buenos pues no había que salir de España aquí estaba todo el trabajo aquí había trabajo yo he dado clase durante muchos años y recuerdo especialmente esta etapa como en el 2012 al 2007 que di clase en la Universidad de Alicante en Alicante especialmente o sea mis alumnos no se habían graduado y ya tenían un despacho ya estaban construyendo era como oye pero espera un poco pero claro la vorágine aquella en la que estábamos espera un poco hay que hacer cosas porque al salir de la carrera de arquitectura evidentemente no tenemos ni idea nadie no puede ser arquitecto pero bueno la vorágine aquella era esta y me llamaba la atención y es el ejemplo de estos estos chicos que se llaman Play Studio y Yes eran unos alumnos de Alicante no fueron alumnos míos porque ellos eran ya más mayores pero se graduaron cuando yo estaba dando clase ahí que ellos con 26 años recién graduados se presentaron a un concurso fuera de España que era muy raro para ese contexto porque en vez de ponerse a trabajar o montar su oficina ahí dentro del contexto de esta vorágine en la que vivíamos ellos deciden hacer un concurso internacional hay un concurso muy importante en Europa que se llama Europan es que no sé cuántos arquitectos hay en la sala todos bueno yo lo explico de todas maneras Europan es posiblemente una de las herramientas más importantes para la construir fuera para los jóvenes Europan lo que hace es un organismo que lo que hace es organiza a los ayuntamientos de toda Europa que quieren construir un pues algo principalmente pues suelen ser viviendas una plaza una escuela y lo inscriben al concurso Europan dentro de este concurso se puede inscribir cualquier cualquier arquitecto viviendo en Europa europeo viviendo en Europa me parece se puede inscribir tiene que tener menos de 40 años ellos bueno se apuntan al concurso este y ganan este concurso de vivienda colectiva en Viena para construir pues no me acuerdo cuantas eran 200 viviendas en Viena con 26 años ganan el concurso al año siguiente se vuelven a presentar Europan y vuelven a ganar otro esta vez en Stavanger 120 viviendas en Stavanger entonces claro cuál va a ser la 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 trayectoria de esto de estos personajes que de pronto un tío que vive en Alicante de pronto se tiene que haber forzado a ir una vez al mes a Stavanger a tener una reunión con un constructor con un ayuntamiento a empezar a construir su primera obra que son 200 200 viviendas en un país tan lejano como Noruega pues claro esto es lo que quería ilustrar con esto o sea ese paso no solamente se trata de ser arquitecto joven sino se trata de ser arquitecto joven y tener una obra que de alguna manera te cambia la la visión de tu práctica en vez de esta visión más convencional de bueno pues trabajas unos años para tu profesor luego te montas tu estudio haces la reforma de la casa de tu tía y en alguna de esas pues ganas algún concurso local y construyes esto me inspiró también digamos un poco por Yokohama entonces por la trayectoria de Alejandro Saera y Farshin que ganan el concurso cuando tenían pues esto 32 años tenían el concurso no los conocía nadie ganan el concurso y esto bueno es un poco para ilustrar que es lo que pasa en Yokohama hoy es un poco bueno cogí de Instagram cogimos unas imágenes de Instagram con el hashtag de Yokohama para ver que es lo que es Yokohama hoy para ilustrar se usa para bodas no se porque se toman las fotos de las bodas van de despedida soltera todo esto y este es un poco digamos este timeline que me parece también muy interesante colocarlos en base a la edad quién había hecho y qué además no solamente de los estudios y las obras que habían construido sino también algunos datos importantes dentro del contexto español como que a los 29 años es la edad media de emancipación en España o también situar un contexto de qué era lo que otros arquitectos internacionales estaban haciendo cuando eran jóvenes como Peter Cook presenta Plugin City cuando tenía 30 años algunos premios de arquitectos jóvenes que han estado haciendo cosas fuera de España y esto es lo que quería un poco ilustrar este panel sin importar la época esto se sale un poco del este en 32 años tenía Alejandro pues aquí vamos viendo sé que no es lo más cómodo perdóname que no es lo más cómodo estarlo viendo así y quizá lo muevo muy rápido yo ya me lo sé entonces igual lo muevo muy rápido para para ti pero bueno quiero que te quedes un poco con la idea de lo que es la exposición y el planteamiento que quiere hacer pero la arquitectura española en el extranjero no es solamente no es solamente los arquitectos cuando tú haces una lista de los editoriales más importantes de arquitectura del mundo siempre se cuelan una lista de los 10 siempre hay cuando menos 4 o 5 españolas arquitectura arquitectura viva gustavo gil actar amaste y sobre todo el croquis han dedicado muchas páginas a la difusión de la arquitectura española y el hecho de que las publicaciones o las mejores publicaciones de arquitectura del mundo sean españolas y dediquen espacio a la difusión de la arquitectura española también ayuda a esa visión tan saludable de lo que es la arquitectura española vista desde el extranjero en este caso ilustrábamos como el croquis que es argumentablemente la revista más bueno podríamos decir influyente no sé si es influyente la palabra pero es la revista que todo el mundo quiere estar dedica prácticamente la mitad o ha dedicado prácticamente la mitad de su producción a ilustrar arquitectura española a difundir la arquitectura española eso es muy importante la revista más importante dedica la mitad de su producción a difundir la arquitectura española o este otro que este es muy interesante lo que más que este si no creo que va a ser imposible verlo aquí es muy divertido este siempre tenía la duda dije el premio más importante de arquitectura que existe es bueno es el Pritzker argumentablemente y la revista más importante es el croquis entonces ¿qué pasa? ¿qué es primero? ¿el croquis o el Pritzker? ¿la gallina o el huevo? entonces bueno aquí analizamos a través de todo un diagrama ¿qué fue primero? si primero te dan un croquis si te publican un croquis y luego te dan el Pritzker o si te dan un Pritzker entonces a ver si encontramos un patrón hay un pequeño patrón que es como si tienes tres croquis puedes ganar un Pritzker puede ser no necesariamente te lo dan y si tienes un Pritzker te hacen un croquis ese es más o menos el patrón no se cumple siempre pero con esto podemos más o menos predecir cuál va a ser el siguiente Pritzker entonces es interesante como puedes ver no es que claro me da una vergüenza aquí con investigadores presentar esto porque claro y luego digo tengo el descargo de llamar la investigación a esto es un cachondeo pero bueno es interesante a mí no se me lo parece ya para terminar que ya te me estás cansando veo que ya te estoy aburriendo un poco te quiero contar el último de los organismos los últimos organismos para mí porque yo me siento muy identificado a lo largo de toda mi carrera yo he defendido mucho esta postura de que la arquitectura es más que hacer edificios el ser arquitecto es mucho más que poner un ladrillo encima de otro para mí siempre ha sido porque bueno en mi caso yo nunca he construido he trabajado en algunas oficinas donde sí hemos construido edificios pero yo personalmente nunca he construido un edificio he construido un par pero no son para mencionar y les he llamado Outsiders entonces Outsiders otra vez volviendo a aquella referencia de la visión tan completa que nos da la educación en España esta parte tan técnica tan humanística lo que nos permite es crear unos profesionales que cuando practican o ponen en práctica todos estos conocimientos adquiridos en otro contexto que no es directamente el de los edificios resultados suelen ser muy interesantes y aquí tenemos por ejemplo pues un abanico muy interesante otra vez son solamente una serie de ejemplos pues de gente que se dedica desde el arte al dibujo al diseño de modas a las publicaciones a la fotografía a la dirección de cine o al diseño de joyas son una serie de ejemplos pues de arquitectos destacados destacados internacionalmente por lo que hacen que no son edificios y con esto bueno quiero quiero agradecerte tu paciencia por haberme escuchado y ahora pasamos yo creo que si tienes alguna pregunta o algún reclamo este es el momento gracias muchas gracias muchas gracias a ti Edgar